jajaj nunca me atraparás tontita jeje no ni me lo creas xd te voy a atrapar niñas creo que ustedes atropellaron un auto tendrán que acompañarme adelante esperen quienes son ustedes dos que van a meterse adentro soy Mayriam y ella es mi prima Susan jajaj ustedes no están en la lista tendrán que estar con el supervisor un pendejo minuto más tarde Susan y Mayriam no puedo creer que ustedes se hayan comportado mal se irán a la cárcel ¿qué? ¿por qué? danos otra oportunidad por favor ustedes tienen que prometer que no vuelvan a hacer estas bromas voy a comprobar sus actividades que han hecho voy a ver si es cierto acaba de salir esta nota de cómo apacar presidentes y asesinar aves nadie lo cree yo no me lanzo a ese resorte a destruir sus casas de los cerdos roba huevos no deberíamos apreciar a esos niños a que están oliendo Susan ¿qué es lo que estás haciendo? los pájaros de Angry Birds están perdidos es el peor día para Susan lo que quieres entender más jajaj yo esperaría que Susan y Mayriam puedan llevarse con mis amigas en una fiesta jajajaj si se puede ojalá no tomen una cervecita jajajaj me temo que todas esas actividades que hicieron no fue cierto se van a ir a la cárcel por un año uno pendeja hora después Susan, Mayriam no puedo creer que ustedes hayan cometido un error que estaban con el supervisor gracias 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 gracias